Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es este libro, el libro escape book de Iván Tapia, del secreto de Van Steyn, del club Van Steyn, tiene 176 páginas, es de la editorial Lambert Editores y de Cocolisto y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice, entrar es fácil, lo difícil es salir. Este no es un libro al uso, es un juego de escape en el que tienes una importante misión que cumplir. Ayudar a la periodista, Candela Fuertes, a huir del laberinto donde está encelada. No sin antes encontrar las pruebas que dan cuenta de los planes del poderoso club Van Steyn. Para conseguirlo deberás poner a prueba tu ingenio y resolver enigmas de toda clase que hacen de esta lectura una experiencia adictiva e incomparable en la que tú eres el auténtico protagonista. ¿Aceptas el reto? Bueno, y este libro me había llamado mucho la atención ya que yo estuve en dos juegos de escape room y me habían encantado, así que me decidí a coger este libro y la verdad es que no me ha defraudado para nada. Tiene varios capítulos, los que tienes que ir descifrando misterios. Os voy a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, aquí tienes esta página y tienes que resolver el misterio, que es lo que dice esta página. Y bueno, va todo el libro con capítulos, los que nos va contando la historia, luego iría el misterio, que nos va llevando de unos capítulos a otros. Lo bueno de este libro, que tiene al final del todo pistas de cada juego, por así decirlo, con lo cual te puede ayudar y lo malo es que trae la solución y te hace que quieras que no, cuando llevas un poco pensado y no te sale, vayas a mirar la solución. Pero yo recomiendo no mirarla, intentar estujarse un poco el cerebro, echarle unos minutos, decenas de minutos antes de mirar la solución. Y ya os digo, si os encantan los juegos de escape room, este libro es el vuestro. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.